Y Omarla, y la semana pasada con dolor despedimos a Esteban. Esta noche, el quinto expulsado de la tercera generación de la academia. Esta noche, la quinta persona, alumno, alumna, que tiene que abandonar este escenario, esas clases, esos maestros, estos críticos, este público, a sus compañeros y a mí, y al equipo de producción, a todos, absolutamente a todos, es... Ese alumno es... Ese alumno es... Arturo. ¡Abre! ¡No! 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 Yo quiero vivir esto, y me creo que se siente esto, que se siente cantar aquí. y tener a niños como ustedes. Vente. Nos vamos a hacer salón. Eso. Nos vamos a hacer salón. Gracias. Yo también. Hombre, tú sigue. Cuando queremos... Arturo, apenas vas empezando, hombre. Tú sabes lo que tienes, ¿no? Tú sabes que allá afuera, tú sabes que allá afuera hay muchas cosas que vas a hacer. Espera, hombre. Muchas gracias, Arturo. Tú puedes... Arturo, tú vas a seguir, tú lo sabes. No mueres afuera. No seas seguro, tú vas a seguir. Ahí nos vamos a ver afuera. Gracias, Gordón. Gracias, Gordón. Me aseguro. Te vienes y re están contidos. Te da mucha fe, de verdad. Así no creo que yo. ¿Por qué? Me voy contento porque me pudo mucho. Te da mucha fe. Te da mucha fe. Te da mucha fe. Te adoro, te adoro. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias. ¡Te adoro, te adoro! Arturo, es momento, ven. Ven conmigo, ya despídate de tus compañeros, ven. Ven. Ven conmigo, Arturo. ¡Arriba! 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 Arturo, di adiós. Nada más quiero decir que me voy muy contento de aquí. Esto es lo que siempre quise vivir toda mi vida. Toda mi vida. Desde que inició la academia, mi sueño era estar en este escenario. Y lo logré. Y me voy con la bendición de Dios. Y con estos grandes amigos que tengo aquí, triunfadores también. Que van a llegar muy alto. Muy alto. Y mis maestros que quiero tanto, que aprendí tanto de ellos. Pero los llevo aquí en el corazón. Y no los voy a dejar de ver nunca. Muchas gracias a todos. Arturo. Ahí está tu maleta, Arturo. Señores, Guadalajara llora. Arturo es el quinto expulsado de esta tercera generación de la academia. Con aplausos se despide A un cantante que es Arturo Y bueno, cuerda floja señoras y señores Así están las cosas, le platico En antepenúltimo lugar chicos Antepenúltimo lugar Leticia En penúltimo lugar Melisa Y en el último lugar Sused, así están las cosas, siga votando, siga apoyándolo